Chicos, lo que tengo aquí es un botón gigante ¡Polos! Lo tenéis que pulsar las dos a la vez ¡Una, dos, tres! Globos de agua Polvos de colores ¡Pup, pup! ¡Qué! ¡Chicas, ya tenéis aquí! ¡Ahora voy a ir yo con alguna de vosotras conmigo! ¡Colega! ¡Mare, perfecto! ¡Pare, yo os hago la vuelta! ¡Una, dos, tres! ¡Oh, Giselle! ¡Esta es otra caja totalmente diferente! ¡Sí! Cuando yo estuve con Claudia estábamos juntas y ahora estamos separadas por este cristal ¡Son dos amanecimientos botones misteriosos! A lo mejor esta caja aún es más misteriosa todavía ¡Es verdad! Sí, pues tenemos que empezar a tocar los botones para ver qué nos va a pasar ¿Quién empieza? ¡Venga, Giselle! Vale, vale, pues voy a elegir un botón Creo que voy a elegir el rojo como de amor O puedes elegir tu color preferido si es el azul o el verde Sí, pero como el color preferido me es rosa voy a elegir uno parecido que es el más parecido es el rojo ¡Venga, el rojo! ¡Venga, voy a apretar este rojo de aquí! ¡Hay muchos rojos! ¡Una, dos y... Protección! ¡Ah! ¡Un casco! ¡Un casco! ¡El bien rosa! ¡Ahora, nos ha tocado un casco! ¡El bien de color abierto! ¡Ahora, qué chulo! Oye, pero una cosa, Giselle si nos ha tocado un casco ¿Por qué será? ¡No lo sé, pero seguro que nos quedan cosas súper divertidas! ¡Es verdad! ¡Seguro que nos quedan cosas súper divertidas! ¡Ah! ¿Y te has jugado una cosa? ¿Qué cosa? ¿Te has tocado un botón y te ha caído a ti y a mí? ¡Es verdad! A lo mejor ahora tomó un botón y también te cae a ti Bueno, vamos a probar Venga, vamos a probar Voy a coger un botón y mirar Pulso a la de una, dos y tres ¡Aaah! ¡Hala, qué chulo! ¡Qué guay se los tuvo! ¡No, me he llevado! ¡Ay, qué chulo! ¿Y ustedes quieren? ¡No, me he llevado! ¡Ah, casi! ¡Ah! ¡Me he caído, mira! ¡Aaah! ¡Qué hueso! ¡Pero podemos hacer una cadena y lo podemos traspasar! ¡Ah, es verdad! A ver, ¿cómo se hace así? ¡Mira! ¡No vale! ¡Se aprietan entre ellos! Y ahora los estiramos ¡Los tenemos que estirar! ¡Dejadnos en los comentarios y vosotros también jugáis con estos... ¿Cómo se llaman? ¿Estos pop-tops? ¡Pop-tops! ¡Pop-tops! ¡Mira, yo tengo una parte! A ver... ¡A ver si yo... ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ah! ¡Vamos a mirar ahora estos! ¡Hola, Giselle! ¿Estás ahí? ¡Mira, espera! ¡Hola, Giselle! ¿Estás ahí? ¡Se escucha! ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¡Hace dos días en la oreja! ¡Se escucha súper bien! ¡Sí! Seguimos tocando el botón ¿A ver si nos siguen saliendo juguetes así de divertidos como este? ¡Sí! ¡Ahora me toca elegir un botón a mí! ¡A ver si me parece que me tengo uno! ¡Creo que voy a elegir el color blanco! ¡Porque blanco! ¿A qué se parece? ¿Blanco a las nubes? ¡Es verdad! ¿A la nieve? No, 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 no Mejor voy a elegir el color amarillo del sol ¡Ah! Pues venga, amarillo sola ¡Y me encanta el sol! Venga, voy a elegir este de aquí o este de aquí abajo el de abajo ¡Venga, va, va! ¡Venga! ¡Una, dos y... Pelotas ¡Ah! ¡Son pelotas de colores! ¡De color amarillo! ¡Claro! ¡No, no, no! ¡Porque estoy con el botón amarillo! ¡Claro! ¡Me tengo de botón amarillo! ¡Hace dos pelotas de color amarillo! ¡A mí me estaban cayendo pelotas! ¡Pelotas de color amarillo! ¡Mirad, aquí tengo pelotas de color amarillo! ¿Cómo he llevado a ti? Voy a ver si puedo pasar una pelota a Dicel ¡Ah! ¡No! Ana, yo estoy deseando tocar mi próximo botón ¡Miradía! A ver, voy a pulsar ¿Qué vas a hacer? ¡Ah, las vas a hacer hacia arriba! Dicel, ayúdame ¿Qué botón pulsarías? ¡El verde como tu tocha! ¡Ah, pues venga, va! Voy a pulsar el color verde ¡Este verde de aquí! ¡Sí, este de ahí! ¡Tres, dos, uno! Caja sorpresa ¡Ah! ¡Es una caja! ¡Es una caja! ¡Pero es una caja sorpresa! ¡La tendrás que abrir! ¡A ver si será una trampa! No creo, ¿no? No sé, chicos Voy a verla con mucho cuidado primero Vale, vale, vale ¡Kris! ¿Queréis verla? ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! ¡Es un hueso! 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 Además, tiene pelotitas ¡Oh, qué chulo! ¡Es un súper slime que tienes que mezclar con las pelotitas! ¡Guau, qué chulo! ¡Es ese color guila! ¡Ah, no! ¡Huele súper bien! ¡Súper bien! ¡Ay, pues me encanta porque es de purgina! ¡Es verdad! ¡Es súper glitter! ¡Guau! ¡Es chulísimo! ¡Me encanta este slime! ¡Diseis! ¡Se me acaba de pulir una idea! ¡Qué idea! ¿Y os parece si al final del vídeo haremos este slime? ¡Vale! ¡Me parece súper buena idea! ¡Genial! ¡Pues lo dejamos aquí para después! ¡Vale, vale, vale! ¡Siguiente pata! ¡Es súper blanco, ¿vale? ¡Venga, va! ¡Es blanco! ¡Vale, voy a elegir uno hacia atrás! ¡Esto de aquí vale! ¡Una dosis! ¡Gusanos! ¡Oh, qué chulo! ¡Son como unas... ¡Qué debe de ser esto! ¡Son como unos gusanos pegajosos! ¡Sí, pero son súper elásticos! ¡Mira! ¡A ver si puede pasarte! ¡Son súper antiestrés! ¡Mira! ¡No había habido uno! ¡Qué ha llegado! ¡Qué chulo! ¡Porque es como una silicona! ¡Es como si fuera un slime! ¡Sí, porque además hay un montón de colores! ¡Mira, tiene aquí un montón! ¡Qué chulo! ¡Es como si fuera un slime! ¡Es que si lo ves así, parece como un gusano! ¡Ay, que sí! ¡Me ha caído! ¡Es como un moco! Además, es súper antiestrés. Aquí me he tocado los pop two, a mí, las pelotas de colores amarillos, los gusanos de silicona. Y se le estoy deseando pulsar el próximo botón. A ver, a ver... Azul, rojo, amarillo... ¡Patitos! ¡Patitos! ¡Son patitos! ¡Ay, Dios mío! ¡Patitos! ¡Te lo puedo creer! Con razón, hemos escuchado el sonido antes de que nos cayera. ¡Y ahora, mira, un sonido de patitos! ¡Hala, qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Te pasa un patito! ¡Sí, me ha llegado! ¡Hola! ¡Sí, patitos, no llega! ¡Mira! ¡Sí, patitos! ¡Me ha caído, me ha caído! ¡Hola, qué chulo! ¡Cuántos cuadros tienen! ¡Cuántos cuadros tienen! ¡Ah! ¡Azul, a dónde! ¡Ay, mira! ¡Ay, ya! ¡Mira, suena! ¡Sí, ya se le encanta! ¡Eso seguro que a mí me encantaría! ¡Ahora, si estuviera el maquillado se lo sabía llevando todo seguro, eh! ¡Voy, ahora me toca el chulo de un patón a mí! ¡Pero como me han encantado tus patitos, voy a elegir otra vez amarillo! ¡Seguro! ¡Porque seguro que el amarillo estará genial! ¡Oiga qué dice el patito! ¡Este de aquí arriba, que está en una esquina! ¡Ahora, esto es súper alto! ¡Uy, no funciona! ¡Caja sorpresa! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡Como la tuya! ¡Hala, qué bueno! A ver, la voy a abrir. El patito está... ¡Miren, chicos! ¡Qué sorpresa! ¡Es un súper slime! ¡No, es un súper slime, porque mirad quién hay aquí! ¡De arriba, arriba! ¡¿Ves?! ¡Que es emisí! ¡Hala! ¡Está la que es emisí! ¡Es la que es emisí! ¡Oh, no! ¡Ay, más, está bien estilado como el tuyo! ¡Qué chulo! ¡Me encanta! ¡Yo también me lo voy a guardar para el final! ¡Así lo abrimos los dos, ¿vale? ¡Genial! Para que me dé suerte, voy a pulsar el próximo botón con mi amigo el patito. ¡Vale, vale! ¡No creo! ¡Son billetes! ¡Wow! ¡Hola! ¡Cuántos billetes! ¡Billetes! ¡Hola! Pero acá hay un montón de billetes de... Pero... ¡Son gigantes estos billetes! ¡Es verdad estos billetes! ¡Son un poco gigantes, ¿no? ¡Jiselle! ¡Yo creo que estos billetes... ¡Son de mentira! ¡Es verdad, profesor! ¡Como hacen las películas! En las películas a veces cogen los billetes y hacen así. ¡Uh! A ver, ahora me he tocado un botón, pero... ¡No sé cuál! Ahora que lo estoy pensando... ¡Aún no he pulsado el color azul! ¡Claro! ¡Vale, dice! Pues púlsale fuerte que seguro que te dará mucha suerte. ¡Vale! Voy a elegir este de aquí. ¿El de arriba? ¿El de atrás? ¡Este! ¡Una, dos y... Monedas. ¡Oh, no! ¡Son monedas! ¡Oro se le rica! ¡Pero ya salió un montón de monedas! ¡Estas monedas son de piloto! ¡Has encontrado un tesoro! ¡Son monedas un tesoro! ¡Son monedas un tesoro! ¡Uh! ¡Mira! Además, ¡hay un montón! Ahora que veo, tus monedas amarillas me dan ganas de pulsar el botón de color... ¡Amarillo! Voy a pulsar el de aquí arriba. Caja sorpresa. ¡Utra caja sorpresa! ¡Aquilioso! A ver, a ver... ¿Vais a hacer vosotros lo primero en vez de que hay en la caja sorpresa antes que yo? ¡Una, dos y... ¡Oh! ¡Un súper extraño de tres colores! ¡Es que además es como un unicornio! ¡Hala, qué chulo! ¡Es como si aquí lleva purpurina aquí también y aquí lleva como unas estrellas de purpurina! ¡Qué chulo! ¡Estoy deseando mezclarlos al final del vídeo! ¿Nos juntaremos los tres? Yo creo que nos saldrá un color un poco raro, ¿no? Todos así mezclarán. ¡Ja, ja, ja! Pero además todos se parecieron un montón de color. Ahora que tienes muchas monedas, ¿ya puedes tocar otro botón? ¿Pulsar otro botón? ¿Sí? ¡Claro! ¡Es verdad! ¡Ah, ja, ja! ¡No sé cuál es! El verde es de la naturaleza del bosque. ¡Ah, pues el verde seguro que estará creando! ¡Este verde aquí! ¡Una, dos y... ¡Puppets! ¡Ah! ¡Son Puppets! ¡Es un montón de Puppets! ¡Ve, el inundado de Puppets! ¡Ve, el inundado de Puppets! ¡Ve, el inundado de Puppets! ¡No se consigue llegar! ¡Ay, de Mickey! ¡A ver! ¡No se ha llegado! ¡Ay, de unicornio! ¡Se pierde por el camino! ¡De fantasma porque se acerca al Halloween! ¡Es verdad! ¡Se acerca al Halloween! ¡No, está! ¡Ay, de coches! ¡Ay, de fantasma! ¡Esto es lo de piña! ¡Me encanta! ¡Yo quiero que me salgan Puppets también! ¿Qué color has pulsado? ¡Yo he pulsado color verde de la naturaleza! ¡Pues yo además... ¡Ah! ¡Ahora! ¡El verde es el color en tu caja! ¡Pues seguro que con el verde me caen Puppets como los tuyos! ¡Este venía de aquí! ¡No! ¡Este venía de aquí arriba! ¡Una dosis! ¡Muñecos antiestrés! ¡Ay, qué chulo! ¡Además, soy luminoso! ¡No me lo pongas! ¡Son copos de los cuerpos, ¿no? ¡Mira! ¡Qué chulo! ¡Chulos! ¡A ver si me llega uno! ¡A ver, a ver! ¡Pero mira! ¡Sí! ¡Ey, Giselle también! ¡Mirad, chicos! ¡También hay estos así! ¡Mira! ¡Tienes luces! ¡Qué bueno! ¡Y mira, los puedes estirar y se pueden deformar! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oye, este botón es súper chulo! ¡Eh, me han calzado el botón verde! Bueno, a ver, ¿qué lejos con el botón? ¿Qué va a poder? ¿El amarillo o el rojo? A mí me gusta... El amarillo, ¿no? Vale, pues voy a quitar... Con mi casco, con mi casco. Es que, no sé, cualquier amarillo he tocado y con esto no es este. ¡Una dosis! Piezas de construcción. ¡Son piezas de puzzle! ¡Son piezas de puzzle! ¡Montarle! ¡Montarle todos los puzzles! ¡Mira! ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Voy a montar aquí! ¡Un castillo! Y luego pueden poner unos pop-its para decorar. ¡Claro! ¡Mira, mira! ¡Hay de todos los colores! ¡Hay de todos! ¡Estos colores! ¡Mira qué chulo! ¡Genial! ¡Son súper chulos! Vamos a tocar el botón del color de sus ojos. Que son de color rojo. ¡Rojo! ¡Este de aquí! ¡Una, dos y tres! ¡Pelotas! ¡Ojo! ¡He pulsado el botón rojo! ¡Me han salido un montón de colores de color rojo! ¡Qué chulo! ¡Me encanta! ¡Ha llegado a una! ¡No se ha ido! ¿Giselle, estoy guapa? ¡Pero eres un payaso! ¡Qué bueno! ¡Giselle! ¿Qué botón? ¿Qué color? ¿Vas a pulsar de botón? No sé. Creo que... ¡El rojo otra vez como tú! ¡Ah! ¡Me han gustado mis bolas de colores! ¡Ven! ¡Ven, quitar este rojo! ¡O este! ¡Este! ¡Una, dos y... ¡Caja sorpresa! ¡Otra caja! ¡Viste! ¡Cuánto! Ahora también. Los escuelos lo van a ver primero que yo. A ver. ¿Es chulo? ¡Guau! ¡No es súper chulo! Es como un gatito con... Es como slime, así como con glitter. Con... ¡Ontas! ¡Guau! Así como un muelle, como si fueran un muelle. Además, chicos, quederos hasta el final porque al final vamos a abrir todos nuestros... ¡Guau! ¡No es súper chulo! ¡No es súper chulo! ¿Sí, yo también? Giselle, se me acaba de ocurrir una idea. Si pulsamos las dos el botón a la vez... Vale, pero ¿de qué color? Pues te dejo elegir. ¡Blanco! ¿Qué hace mucho reto que lo pulsamos? Pues venga, va. El color blanco, que yo todavía no lo he pulsado ni una vez. Vale. Así que la de tres. Una, dos y tres. ¡Squezees! ¡Ah! ¡Oye, no, mira! ¡Oye, no, mira! ¡Me da mal que llevamos el casco! ¡Me han traído! ¡Me han traído! ¡Me han traído muñecos anti-estrés! ¡Mira! ¡Oye, qué clase de botón es este que sigue caiendo los muñecos sin parar! ¡Ay, qué bueno! ¡Mira! Son squishies. ¡Me han traído un montón de bolas anti-estrés, mira! Además, aquí hay un pelito. ¡Mira qué bueno que está! Los squishies no se quedan pegados. ¡Mira! ¡Ay, qué bueno! A mí me ha encantado. Creo que de todas las cosas que me han caído, esta es la más divertida. Bueno, en las cajas sorpresa también. Además, como nos ha gustado tanto, ¿por qué no pulsamos tres a la vez? ¡Ah, pues venga, genial! Pero en diferentes colores. Tú el verde y yo el azul, ¿vale? ¡Ah, pues a mí el verde me encanta! Vale, pues voy a aplicar este azul. Yo voy a pulsar este verde de aquí. ¡Vale, tres! ¡Una! ¡Chicos, contad con nosotros! ¡Una, dos y tres! Pelotas. ¡Qué bueno! ¡Moras de color verde! ¡Tú pelotas de color azul! ¡Claro, como me lo he explicado! Yo era de color azul y tú el verde cada una les ha ido el color que ha aplicado. ¡Claro, pulsar cada una de un polo nos han caído las bolas! ¡Qué chulo! Pero es que han caído muchísimas bolas. Pero a mí me gustan mucho tus pelotas de color verde, así que voy a clicar el verde. Y yo voy a pulsar el color amarillo como mi casco. ¡Ahí está! Yo para aquí atrás. Vale. ¡Venga, tú! ¡Una, dos y tres! ¡Caja sorpresa! ¡Guau! ¡Una caja misteriosa! ¡Una caja misteriosa! ¡Una caja misteriosa! ¡Una caja misteriosa se me están encantando! ¡A mí también! ¡Ah! ¡Dos en el slime! ¡Son dos! ¡No, pero el mío es súper especial porque yo vio una muñequita dentro del slime! ¡Y aquí hay un monstruo! ¡Ay, qué feo! Tiene cara de tan divertido que es hasta feo, pobre. Sí. O sea, como que quiere asustar, pero no asusta. El mío también tiene cara como de susto, como si supiera el susto de tu slime. Y este es como un gatito así de tres colores. Pero es súper grande. Ahora te toca pulsar un botón. Tú sola. ¡Una, dos y tres! Muñecos antiestrés. ¡Está cayendo a mí! ¡Sí, Dios mío! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No me lo puedo... Además, Isabel, has pulsado tu botón y a mí también me han caído. ¡No! ¡Mira, esto es un pano! Estaba la cero, soy la bufanda y este me lo puedo poner de pendiente. Se me acaba de ocurrir una idea. Si cuando pulsamos dos botones, o sea, cuando pulsamos tú y cuando pulsamos yo a la vez, es divertido. Si ahora pulsamos yo dos botones y tú dos botones, será el doble de divertido. ¡Es verdad! Yo voy a clicar los dos azules. Y yo voy a pulsar uno rojo y uno amarillo. Para hacer diferentes colores. Vale. Venga, lo hacemos a la de tres. ¡Una, dos y tres! ¡Aaah! ¡Una, dos y tres! ¡Aaah! ¡Socci! ¡Socci! ¿Socci? ¡Ay! ¡Miros a las de caer! ¡No puedo... ¡No puedo comenzar! ¡Pero si es Socci, me sí! ¡Socci! 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 Y este es muy raro. Este es muy raro. ¡Unita! ¡Aaah! ¡Aaah! No me gusta estar aquí con esto, porque me da mucho miedo, vámonos. ¡Los slimes! ¡Los slimes! ¡Los slimes! ¡Vamos! ¡No puedes perder! ¡Vamos! Chicos, acordaros que en el próximo vídeo vamos a abrir todos los slimes dentro de una caja de slimes. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Y a mirar por el money!